Se encuentran demoradas y a disposición de la justicia dos personas jóvenes de Sintra, a quienes se capturó anoche alrededor de las 22, cuando trasladaban en un automóvil un televisor LSD de 32 pulgadas, sustraído de un domicilio de nuestra ciudad. Inicialmente la patrulla preventiva de la policía de la provincia recibió un llamado al 101, donde se daba cuenta que un Fiat Palio ocupado por dos hombres circulaba por la ruta 9, tras lo cual se dispuso un operativo de control que culminó con la detención de ambos cuando se dirigían precisamente a Sintra, ocasión en que se logró recuperar el televisor que había sido sustraído minutos antes en una vivienda de Belville. La información consigna que los detenidos están imputados por encubrimiento, puesto que habrían conocido la procedencia del aparato al momento de comprarlo. Paralelamente, y en un hecho que no fue informado en el parte policial de hoy, en la tarde de ayer arrancaron la caja fuerte de una carnicería que contenía una importante suma destinada al pago de proveedores.